No contestas, tienes cara de culpable Pero no contestas, espero que no te arrepientas Porque mira, mira, ahora estoy por encima Dale, dile, que ahora estás Extrañándome, trazando pa' volverme a ver Imagina que, desde hoy voy a ser tu peor pesadilla Ay, 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 te veré todos los días Extrañándome, trazando pa' volverme a ver Cuando es que vas a entender que tú eres lo que crees Y no te ves tan bien, pensé que ya sabía mal No entendí el porqué, y ahora Mira, mira, mira como me miras Era mentira lo que presentía Estás sin querer, el único salvavidad Extrañándome, trazando pa' volverme a ver Imagina que, desde hoy voy a ser tu peor pesadilla Ay, 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 enero todos los días Extrañándome, trazando pa' volverme a ver A ser je, a je, mira como me río desde que te dejé Mira como me río desde que te dejé A ser je, a je, mira como me río desde que te dejé A ser je, a je, mira, mira Yeah, yeah